El patriotismo y la virtud ¿Al amor a nuestra nación por nuestra nación o al amor a las leyes y a las normas, a las costumbres de nuestra nación? ¿O al amor a la constitución de nuestra nación? ¿A qué se refiere? Bien. Pregunto es cómo se puede amar algo así a estrato, un conjunto de leyes, un conjunto de papeles. Es decir, ¿eso cómo se construye? ¿Eso tiene amor a los principios? Sí, pero el problema es, en mi opinión, tal como entiendo, y tal como entiendo no por Petit, sino por ejemplo Aurelio Arteta y otras personas que estudian al republicanismo, es que tiene que ser construido a través de la llamada educación para la ciudadanía. No es sólo amor a la patria, es que hay que construir el amor a la patria, hay que educar, y de hecho, no tanto Petit, pero sí que otros republicanos quieren construir una educación cívica para la ciudadanía, educar a los niños en la escuela a través del amor, a la patria y el amor a estas cosas que les gustan tanto, señor Alán. Pero claro, eso implica educación obligatoria, implica currículum obligatorio, implica unos valores normativos obligatorios, ¿y por qué hay que educarlos a los niños en esos valores? ¿Por qué hay que educarlos en el valor a la patria y, por ejemplo, no en el amor a Dios? ¿O no en el amor a la familia? ¿O no en el amor a otra cosa? ¿Por qué? ¿Quién decide esos valores? ¿Por qué el amor a la patria y no el amor a Dios? Al republicano le gustan mucho también, para estas cosas, las ceremonias cívicas. Tú lo inventaron los franceses, como ya les dije ayer, le gustan mucho las ceremonias. Oyeron hablar del concepto de religión política. ¿Alguno de ustedes le oyó hablar de un chico que se llama Michael Burleig? ¿Conoce a alguien? Un libro que se llama Poder Terrenal y otro libro que se llama Causas Sagradas. Explica cómo se construyen todas las religiones políticas. Esto es, las religiones políticas son las religiones que ponen elementos políticos y sustituyen a Dios por elementos políticos. Entonces, en vez de prestarle culto a Dios o al que sea, se le presta culto a la patria, a la nación, al Estado, o a la clase o a la raza. Hay muchas formas distintas de llamarlo. Son las religiones políticas. Lo que el viejo Erick Boeck, el ingenio que lo conoce. La nueva ciencia de la política, se llama así el libro, no lo conoce nadie. Lo que le llama él inmanentar el escatón. Las religiones tradicionales, las religiones monoteístas o la religión tradicional, es inmanente o es trascendente. 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 Esto quiere decir que el escatón, esto es lo que hay más allá, es trascendente, está más allá. Es decir, nosotros, las religiones, hablamos de todas las religiones, como decimos, allá tienen cielos, infiernos, castigos, cosas así de este estilo. Sí o no. Hay un premio, un castigo, que coordena la vida. Toda religión tiene algún tipo de premio, castigo, ultra terreno. Las religiones tradicionales son trascendentes, están más allá. Como decía el viejo Juliano, más allá de este mundo, que es un libro que se llama así. ¿No? Entonces, las religiones, lo bueno que tienen es que prometen paraísos, castigos, purgatorios, genas, seoles, todo tipo de cielos, en el más allá. Pero están en el más allá. Nadie volvió a decir que era falso. Bien, la religión política moderna, como es, inmanente o trascendente. Inmanente. ¿Por qué? El premio, ¿cuándo se da? Ahorita, en la Tierra. Es decir, o sea, el paraíso socialista, cuando llegue el socialismo, ¿cuándo se verá? Se verá aquí, en la Tierra, y pronto. Entonces, por un lado, la capacidad de movilización es muy grande. Pero, por otro lado, también el fracaso es muy grande. Ahí mismo se estudian las religiones viejas. Pero las políticas modernas son inmanentes. Entonces, se crea un proceso de religión política, en el cual la figura del Estado sustituye a la figura de Dios. Pero también se puede hacer, por ejemplo, con la raza, como hicieron los nazis, o con la clase obrera, como hicieron los comunistas. Se trata de crear un paraíso para la raza aria, o un paraíso para la clase obrera. Bueno, entonces, el Estado, la República, o como quieran llamarlo, sustituye eso. Sustituye a Dios. Ya hablamos aquí del culto de la Tría y estas cosas así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes fueron a hacer una iglesia? Sí. Bien. Las iglesias cristianas tienen culto, supongo que sabrán, culto de la Tría, de Dulía y de Superdulía. Supongo que lo conocen, ¿no? Culto de Dulía es el culto que se da a los santos. Culto de Superdulía es el que se da a la Virgen María y culto de la Tría es el que se le da a Dios. Bien. Ustedes, si entran a una iglesia o van a una misa, ven que, según la parte de la misa, tienen que ponerse de pie, tienen que ponerse de rodillas, o sea, se les va dando culto. Cuando está Dios delante, tienen que ponerse de rodillas. Culto de la Tría. Bueno, el culto de la Tría es el que se le da a los símbolos del Estado a día de hoy. ¿Sí o no? ¿Qué quiero decir? ¿En España, aquí en Guatemala, pueden quemar una bandera de Guatemala? No. Ah, ah, culto de qué. Es un trozo de tela. Es un trozo de tela. Es como una blasfemia. Y tiene el mismo delito que una blasfemia. No, ahora pueden quemar un Cristo, una imagen, pero no pueden quemar una bandera. Es lo que dice Nietzsche, que antes rezaban para que les cayera. No, es que Nietzsche habla de eso. Cuando habla en el Zaratustra de la muerte de Dios, le dice, antes se le rezaba a Dios cuando se tenía hambre, ahora se hace fila en el Estado y se le pide, por favor, que nos dé de comer. Claro. Es la sustitución de un valor por otro. Un himno, cuando suena un himno, que es una música, no hay que ponerse de pie. Y le ponen así la mano y así. Y eso es como le llaman culto, de que la tría, igual que se ponen de rodillas delante de Dios, se ponen de pie con el himno o le prestan acatamiento a un trozo de tela llamado bandera. Y después hacen ceremonias, un desfile que es sino una procesión. O una manifestación que es sino una procesión, que va el jefe delante con el Cristo y van todos detrás. Y al final predica. ¿Sí o no? Es lo mismo. Eso Cal Smith lo explicó muy bien. Creo que se lo expliqué o no. ¿No conocen a la gran Cal Smith? ¿Cómo? ¿Conocen? El viejo de Plattenberg, se le llamaban. Cal Smith. ¿Cuál leísteis? Nos leímos con fragmentos en nuestra clase de pensamiento. Tiene libros buenos. Tierra y mar, por ejemplo. La crítica del parlamentarismo. Era un tipo... Era nazi, perdido. Era un tipo... No, era nazi de verdad. Pero tiene un libro que se llama El concepto de lo político. Y tiene otro que se llama El catolicismo como forma política. Y en esos libros, ¿qué nos dice el viejo Cal Smith? Pues dice que todo concepto político es un concepto religioso secularizado. ¿Lo que dice? Ya sé, aquí vemos un profesor que cuando habla de conceptos políticos y ideologías, dice que son religiones seculares. Es una artesita de Cal Smith. En el concepto de lo político. Pero lean un libro que se llama Tierra y mar, por ejemplo. O otro, si le gusta la geopolítica, o un libro que se llama El nomos de la tierra. No sé si alguien lo conoce. Esto es filosofía. Lo que pasa es que este es un tipo muy elevado. Esto es el concepto de espacio, de gran espacio. Para definir lo... Entonces hay el espacio de la cristiandad, el espacio musulmán. Define así los grandes espacios. ¿Qué le llama él? El nomos de la tierra. Bueno, pues el concepto este es este, de que la religión se seculariza. Bueno, digo, detrás del intento republicano de crear una religión política, de crear una ciudadanía amorosa y vigilante, no hay un proyecto de ingeniería social. No hay un proyecto de diseño de crear jóvenes que amen por encima de todo al Estado. Porque fíjese, en el concepto republicano, ¿cuál es la lealtad última? A nosotros mismos o a la comunidad. Por decir, el proyecto ilustrado, si usted lea un tratado de los de ética de la ciudadanía, como los que hacen ellos, por ejemplo, lo que pretenden es crear que la lealtad última, por quien den la vida y a quien le paguen tributos, sea no a la iglesia, sino a la comunidad política. La comunidad política la colocan por encima de todo. Entendemos este concepto de patriotismo. ¿Cómo lo entendemos? A los Habermas, a Habermas también lo leyeron, ¿no? El patriotismo constitucional, estas cosas así. Estas ideas de que hay que amar no a la patria, sino a las leyes, a la constitución, que nos hacen libres y que nos hacen no dominantes.